Yo tengo 972 dólares. Yo tengo un huevo de cosas y 300 y algo que he gastado ahora un poquito. Ok, aquí tienes un par de huevos en vez de 6. Hola. Hola. Es un poquito de tontería que me la he montado a la cabeza, pero bueno, va. ¿Habláis todo español? Hombre, 100%. Vale, vale. ¿Es que es Lidia? También, también habla español. Ah, no, perdón, me estoy pulsando el botón que no es F. Te iba a pulsar, te lo juro. Por favor, no, que soy amiga suya. Vale, vale. No, iba a pulsarte porque no hablaba, te digo eso. Estaba pulsando el botón que no era. Esto, por si acaso, si os ocurre el bug este de que no escucháis nada, en el caso que pase, os escuchamos a vosotros. Sí, pero yo me saldría, yo creo. O salimos o reiniciamos porque es una mierda. Nos acaba de pasar con un compañero y mientras que tenía el volumen súper alto, no paraba de molestarlo. ¿Sabes por qué pasa? Pasa si entras con los auriculares puestos. ¿Eh? Tienes que entrar con el audio puesto de la tele y luego cambiarlo de los auriculares. Que no, que no. Como que de esto. Que a mí me ha pasado y yo no he cambiado nada y siempre me ha ido bien. A mí me ha pasado, pero es una mierda. Voy al baño en segundo. Vale, vale. Busca, pon profesional si hay. Eres tú el líder, así que... Ah, bueno. Nosotros somos la élite. Somos Ed y los reyes Warren. ¿Qué? Que nosotros somos la élite buscando fantasmas. Somos Ed y los reyes Warren. Nosotros metimos a Annabelle detrás del espejo eso. A ver si se va a manifestar aquí la monja y a los altos y F4. Escúchame, me acaba de poseer un lente, te lo juro, tío. A nosotros nos ha tocado un lente ahora también. Buah, tío, me ha poseído a mí. He visto mi cuerpecito inerte en el suelo y digo, what? Nah, tengo a solo intermedio. Venga. Eh... ¿La linterna potente? ¿Para añadir una linterna potente? Sí. Linterna potente es mía y suya. Si queréis poner más. Si queréis poner vosotros. ¿Falta algo? Nah, no falta nada. ¿Has puesto todo yo? Mira, añado yo otro trípode y otra cámara. Sí, mejor sí. Con tres cámaras ya va bien. Sinceramente no hace muchas más faltas. ¿Y qué un segundo no? Es que me da mucho palo jugar a este juego, tío. No se vuelve. Y literalmente podría ser nivel 40 o 50 ya. Perfectamente. Con lo que jugaba. A los dos primeros días llegué a nivel 20, imagínate. A mí me encanta. Lo que pasa es que jugar solo pasa. Es que no sé. Es que a mí no sé por qué me da palo. Pero cuando estoy adentro me mola. Pero es que... Es que ya no me hace tanto miedo como al principio. En plan... ¿Has visto lo que se nos acaba de buggear ahí en el baño ni se como? Estaba muerto, lo saben, ¿no? Sí, sí, sí. No te llega a pasar el buggece de que no te puede matar y estaba muerto 100%. El váter de titanio y el tipo de... Yo creo que era la cámara y el váter, ¿eh? ¿Puede que las cámaras lo buguen? ¿Puede ser? ¿Puede ser, Paj? No sé, pero para la próxima vez me escondáis de nuevo. Sí, tío. Le apoyes. Es que la cosa es no... La cosa es que no debemos estar en esa habitación. Sino en una al lado, tío. Es que eso solo es para los libros, para hablar con ella, no más, ¿sabes? Para otra cosa no hace falta. Porque si lo dejas ahí, en el momento que aparezca estamos muertos. Y el otro que iba a su bola abriendo la puerta ahí. Sí, sí, sí. ¿Que no paraba de abrir la puerta el retrasado? Encima... El fantasma salía afuera y él diciendo, ¡Entre! Y lo que no sé... Escúchame, creo que lo de hablar cuando está al modo S, creo, da igual. Es que yo muchas veces, cuando pasa eso, me quedo callado por si acaso. Yo apago la luz y me quedo callado. Yo también, pero es que he visto ahora que no soy pana. Y miro al suelo, porque me da miedo. Con los guiri que la verdad que eran muy buenos, ¿eh? Joder. Sí, ahora... Escúchame, si hace una semana que empecé a jugar, o una semana y media, algo así, y había un tío el primer día o el segundo a nivel 80, o sea, la gente se le va a la olla. Bueno, dale. Va. Ah, era yo el que le faltaba. Vale, voy a ver si falta algo importante. Ah, yo creo que va muy bien. Eh, el MF es mío, la linterna potente es mía. La otra linterna es mía. Voy a comprar ahí una, espérate. Mira, termómetro, falta termómetro. Si puedes poner uno para ti. Vale. Porque yo voy a ir MF, termómetro y linterna potente. Ya, ya está. Vale, he podido ir. Eh, la Grafton es intermedia, no he podido poner el de este. No te preocupes. Profesional. No, estaba poniendo la linterna. Perfecto. Todo bueno. Pues cargando. Eh. Ya, hombre. ¿Qué dice cabeza? Yo, aquí está. Está, 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 está. Yo lo que pasa es que, a lo mejor estoy así, de repente me giros ahí el primo. A ver, ¡ah! Ojo. Sí, sí, exactamente, un sobresalto, pero tampoco me iba a poner llorar, ¿sabes? Ojo, se pone a llorar. Esto tarda un huevo en cargar, tío. Vale, a ver, tío. Vale, ya. Let's go, let's go. Vale. Este es más español que yo, tío. Aguasus y AM. Sí, es más español que yo, porque yo soy catalán. ¿Tenemos echado de movimiento? Sí. Lo digo, lo digo, lo digo, broma. Lo digo, broma. Lo digo, broma. Oye, lo digo, broma, eh. Yo vivo en Málaga. Joder, está guapo. Nunca he ido, sinceramente. Se nota un poquito que eres de Andalucía, solo un poco, eh. No, bastante más al sur. ¿Quiere que estuviera de Canarias? Sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea que si queremos hablar... Vale, pillar el libro. ¿Alguien en el libro? ¿Al qué llevas tú? La radio yo. Yo llevo el MF y el termómetro. Que alguien pille un termómetro, un MF... ¿Te comunican solitario o...? Sí, solitario. Eso, sordomomiento. Voy a pillar ese sordomomiento y lo pongo ya directamente. Vale, escúchame. No sé si lo sabréis, supongo que sí. Lo digo por si acaso. Si no abrís la puerta, no empieza el contador, ¿vale? Ok. Y el contador se supone que está más tranquilo, se supone. Pero la otra vez me atacó al principio. A ver, puede atacar cuando todavía queda tiempo, pero... A ver, yo interno en el MF y la otra violeta. ¿Qué más cojo? Que alguien... No, escúchame. Voy a pillar... Es que la cosa sería llevar todo para allá, cerca, cerca. Y así ya no tienes que venir al autobús para más. Lo vamos dejando todo en la puerta. Sí, sí, sí. Voy a dejar esto a un lado. Ah, lo de sensor de sonido. Eso es mejor que el MF. Eso es mejor que el MF, ¿sabes? Sí. Ok. Lo que pasa es que llevo un día o dos sin hablar con nadie, ¿sabes? Entonces, como que tengo ganas de hablar. Ya se nota. De la puta cuarentena me gana un 10. Dígame. Digo, lo decía por si me vuelvo un beso ahora, tío, que lo siento, o sea. Digo, a la vez que te mata, tío. Sí. En el partida no, pero en plan... No voy a hablar tanto, pero hay veces que sí, me da lo de hablar y no paro. Esto es un paro. Escúchame. Debería haber una cesta y que lo pongas todo ahí dentro. Sí, 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 sí. Eso molaría bastante, tío. Un carrito, un carrito. Un carrito, un carrito. Del mercador, eh. Como si fuésemos a hacer la compra de nosotros a mí, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos montando aquí el Toz Manta. Sí, 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 sí. Literal, literal. Literal, eh. Literal, eh. Bueno, yo creo que ya está, eh. Y va al cenar. No se falta otra vez. ¿Dónde está la radio? Cuando estemos preparados, le damos. Ahí va. Ahí va. Bueno, vaya foto a sacar a la Toz. ¿Qué querías? ¿Hacerte un selfie? Es que tienes el culo. Uf. Más guay, solo acabamos. ¿Habéis? ¿Habéis cogido el... ...la Spirit Box? Eh, necesitamos pillar cien por cien, eh. Esto es el movimiento que voy a pillar ahora, para ponerlo rápido. Bueno, realmente es que no... Es que hasta que no seamos donde esté, da igual. Eh, voy a abrir ya, suba. Venga, venga, venga. No se parte. Vale, ¿alguien? El otro termómetro abajo. Yo tengo el termómetro arriba, ¿vale? ¿Dónde estás? Vale. Yo tengo el... Pero que no digas su nombre aún, ni digas dónde, que se pronuncia. Si no estás cerca de él aún, no se ve de nada. ¿Dónde estás? Solo estoy preguntando dónde está, para que responda a la Spirit. Pero ahora solo, ahora solo. Entonces, si estamos con alguien, no te va a contestar. Sí, sí. ¿El sensor es unido este? ¿Cómo va? Lo pones en un sitio y cuando pasa por... Ah, el sonido. Eso es igual que un MF. Si tienen, en plan... Siempre está en cero. Si te sale cien, es que está por ahí. O cincuenta, vente, eso, ¿eh? Sumo mejor. Pero para... Para contar como si el MF fuera a nivel cinco, ¿qué debería de poner en eso? Mmm... Para hacer la emisión eso no puedes, pero... En plan, debería de... creo que ser cien o algo así. No, realmente eso es a través. En plan, tú puedes estar lejillos y apuntar a una dirección que esté más o menos cerquilla y te lo marca. Puede ser incluso desde fuera de la casa. Te desmarca la dirección entre los sonidos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, podéis abrir las luces. No, no pasa nada ahora. En plan... Incluso está mejor, porque si es una pesadilla, ¿sabes? ¿Dónde estás? Sí, yo le enciendo también. Así lo ha tapado él. Voy a dejar esta, me lo vi. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está, hijo de puta? Voy a subir, a ver... Oye, vamos a entrar abajo. Oye, llevo una abajo. De momento no he visto nada, chicos. De momento. Yo lo llevaba. Uy, ha apagado las luces, mi amigo. No, la has apagado tú, compañero. ¿Dónde estás? ¿Compañero? Sí, la ha apagado tú, compañero. Lo que está arriba, ¿eh? Sí, la ha apagado tú. Vale, vamos. Voy a hacer esforcido, entonces, ponedlo. ¿Y está arriba? ¿Está respuesto? Sí, sí, sí. Vale, pues arriba, arriba. Vamos arriba, chicos, vamos arriba. Aquí ya no tenemos que hacernos. Abajo. Que lo habéis visto arriba Hablado, hablado O sea, ponerlo en el libro ya que he hablado Spiritbox Hablado Si, acaba de Si, si, dijo next, pero no se Eh, hacer fotos a los huesos Hacer fotos a los huesos y cogerlo Vale, entonces cógelo Eh, nueve, nueve, nueve ¿Has visto? ¿Nueve aquí? ¿Aquí? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Siete? ¿Dónde? Tiene que ser dentro del baño, ¿no? Llego a libre la mano, por esa cosa ¿Puedo ser dentro del baño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siete Bueno, ponemos una cámara Ponemos una cámara en cada habitación Y una de estas tres tiene que ser Porque es donde me responde Sí, sí, sí Ponerle el libro, el libro, chicos, chicos El libro, el libro ¿Dónde está? ¿Habéis puesto el libro ahí en el sur? ¿Dónde? Ahí mismo, ponlo aquí Ahí está pitando eso Por aquí Déjalo, déjalo para arriba El baño está pitando, ¿eh? Ahí, ahí Escribe en el libro ¿Tres? ¿Tres? Tres, sí Y en medio de la puerta Aquí mismo nos ha tocado este En plan, acabamos de jugar Mira, de puta madre Tengo mi escudo aquí ya El pavo este Se ha bugueado detrás del baño Del baño, del baño Y no lo ha matado Y debería haberlo matado 100% No hay forma de, ¿no? What the fuck ¿Qué? Eh, chicos, aquí hay una Una, ¿eh? Una Ouija Pues pilla la pilla Y llévalo a cerca Llévalo a cerca Sí, pregúntale dónde está Y la Ouija suele decir Escúchame, escúchame ¿Y el muñeco voodoo para qué hace? El muñeco voodoo disco es a ese Qué mierda Mira, mira, mira Que me consta un muñeco afuera Mira, mira, mira ¿Qué coño? Sí, 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 sí What the fuck ¿Qué hora de hacer? ¿Qué hora de hacer un muñeco de atrapa, no? ¿Dónde estás? Yo creo que es un muñeco voodoo, ¿eh? Uy, me ha apagado a la Ouija, ¿eh? David, me ha apagado ¿Dónde estás? No, no, no Si te baja la cordura Si no te baja la cordura Es un demonio Abrí una puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, ahora, ahora Apagad las luces Que estoy en el autobús Y no veo una mierda ¿Fo? ¿Fo? ¿Foi? 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 ¿Fo? ¿Foxy? Apagar las luces de la... Apagar las luces de la... ¿Fone? ¿Reloz, reloj, reloj, el teléfono? ¿Es un Foxy, el tío? ¿El teléfono, el teléfono? Ah, pero si está apagada, se vuelve a todo Foxy es un... No sé lo que es Es un zorro, se supone ¿Foxy? ¿O Foxy? No, no, a ver Vale, escúchame Fotografía un lavado que contiene agua sucia Ya realmente tenemos todo Lo del sensor de momento lo tenemos Y lo del detector MF también Solo falta fotografía un lavado que contiene agua sucia ¿Dónde estás? Y descubre el tipo de fantasma, ya está ¿Dónde estás? Lidia, escúchame, no es un demonio Tiene cero de cordura Se trata gratis, a Virgela Me volvió a responder Tiene cero de cordura, Lidia, a Virgela Me da que está aquí Me acaba de responder aquí de nuevo ¿Dónde? ¿Dónde estás? No sé, no, no No sé lo que dice ¿Dónde estás? Escúchame, cómete el paciente de cordura Lidia, ven aquí, detrás Ha cerrado, ya está Está atacando, va a atacar ¿Qué hace tu amigo? Escúchame, tu amigo Oye, metete en una habitación, cabrón Pero no me cierres, Lidia Se ha quedado quieto, tu amigo Mira, sabía que estaba ahí quieto No, no, miedo no Pero que lo mate, cabrón Que pesado estoy con cabrón Míralo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Míralo, le voy a hacer fotos A tu, a tu, a tu Está muertísimo Está muertísimo tu amigo, eh Míralo, míralo Va a morir, va a morir, va a morir Va a morir Está todo controladísimo Soy de la proliga de este juego, chavales Creo que está aquí, en esta sala Yo creo que le he hecho foto, eh Juega de By Daylight Juega de By Daylight Combate, combate, combate otra pastilla He hecho foto fantasma, eh Sí, sí, perfecto, perfecto Ahora solo falta fotografía y un agua sucia Así que Pues me he quedado fotos ahí Sí, sí, solo eso Vamos a intentar hacer A ver, vamos a intentar A ver, vamos a intentar A ver las huellas Ponle otra arriba Porque me da que está aquí En el vestíbulo Tanto arriba como abajo Sí, sí, ponlo ahí Cierramos la Estoy escuchando un grifo por ahí Está en la puerta En la puerta está la cámara No, no, no El grifo, ¿dónde lo oyes? Lo oigo por aquí Por aquí adelante Por aquí adelante lo oigo El de arriba, el de arriba, el de arriba Sí, es el de arriba Pues si lo estamos escuchando Por aquí no sabemos dónde Yo lo he escuchado arriba El de arriba lo acabo de cerrar Podéis apagar las luces No, no, no encengáis los grifos, chicos No encengáis los grifos No, no, yo lo he acabado acá Para que no El detector de movimiento captó movimiento ¿Lo has encendido? No, no, decida yo, decida yo Que estoy pasando por ahí Vale ¿Y si apagamos la corriente? Eh, eh, eh Aquí hay una huella, adentro Aquí hay una huella Huella, huella Pero en la huella no está perdido si hermana, ¿no? No, 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 no Yo voy a la huella de actilares Una huella de mano ¿Pero de zapatos o de mano? De mano, de mano, ven, ven, ven Ah, vale, ya está Huella de actilares Poner huella de actilares Pues chicos, puede ser Espíritu, espectro o poltergeist O sea que vamos a ver lo que hace cada uno Y lo que falta para cada uno A ver, un... Voy a ver el espectro Espectro... Está pisando restreables en el suelo Un espectro tendrá una reacción tóxica Al entrar al contacto con la sal Vale Vale, un espectro... No hemos puesto la sal Yo he puesto sal en la escalera Sí O no, no he dejado huellas La huella está arriba en la puerta De la mano La huella de la mano está arriba en la puerta ¿Hay huella? En la mano, de la mano La espiral es aquí en la puerta, mira Sí, 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 sí Que huella de la espiral Sí, huella... Eh, fuera ¿Viene? Cuidado que viene Hay huella de pies, ¿eh? O sea que un espectro no puede ser porque se han bajado las huellas de pies Vale, debajo por escaleras No bloques, Lidia, no bloques Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, va por izquierda Izquierda va por la derecha, vamos Por la derecha Ve por la derecha Sígueme, sígueme, sígueme Vale, vamos a pasar nada Dos veces no suerte, chaval Dos veces es... Skins No lo sé El libro está más arriba no escrita Pero estamos en mucho más tiempo abajo que arriba Me tomo una pastilla y voy a poner el libro ¿Cuánta cordura tengo yo? Ahora no estoy en el camino ¿Quién es? Yo soy el de Javier Opey No sé quiénes son esos frases Yo sé que hay un incienso para tranquilizarlo Pero él tiene 60, 59, 60 Y el otro 75 56, cae 58 Vale, me he quedado dentro yo Yo estoy adentro, Daniel Si podemos quedarnos adentro, tenemos pastillas Por favor, en serio No encendáis Escúchame, no encendáis las llaves del agua De esto porque Si lo enciende él mismo, ¿sabes? Entonces, si lo enciende y se escucha Es que está ahí el agua sucia Es lo único que nos falta ahí es montar más Es que esto no es porque ha dejado de huellas en el suelo Vale, pues tachamos eso Sí, voy a ver ¿Has escrito? Ah, no No, 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 no Está afuera Un póster gaze, un póster gaze Tiene orbes Tiene espíritu escritura Voy a ver ¿Y en la cámara que las acabo de colocar ahora? Voy a mirar la cámara Hago mirando Dice que En espíritu Si usas barrio con incienso Harás que no ataca por un largo tiempo Escúchame, escúchame Necesitamos la de la escritura Tenemos que hacer lo de la escritura Para que sea una impedida Puedes llevar el link en la mano Y te escribes si Aunque lo dejes en la mano, eh Si, pero a ver Que tiene huevo a estar ahí Invocándolo Si vas a ver que nos controla tienes, amigo Pero que matamos Podemos ir todos juntos, eh Con lo de la escritura Siempre lo podemos hacer todos juntos, eh Nosotros somos los magnes Nosotros los morimos ¿Dónde hay un mechero? ¿Dónde hay un mechero? Somos los inmortales Aquí hay uno ¿Qué hay? Dámelo Que lo doy con la varilla a la garra ¡Pum! Si, si no hay escritura Pero que la marco Que pusís oís, hermano Pero escúchame Que vayas arriba Que vayas arriba, vamos Que es tanto arriba como abajo Es la misma sala Si la escritura es un espíritu Si no hay escritura es un póster ¿Cómo se llamaba? Eh... Chihuahue Chihuahue, ¿estás ahí? Escribe en el libro Que no se llama así Escribe en el libro Escribe en el libro Es que no se ve nada con tanto al internet Ah, no es Es el... Es el... Escribe en el libro Es el antorzante Es el antorzante Hay que secar, hay que secar, le toca la sal Pero... Solo la ha tocado, no... No sé cómo funciona eso De la certificación Bueno, yo me voy el rato al camión Voy a jugar a la pelota Yo ya... No se ve ninguna Yo ya he hecho mi trabajo Tiene que ser escritura 6% Yo creo Es que no me voy el rato al balón Llévate esa cámara en la mano Es que está con el negro en la mano Llévate la mano No la tengo en la mano, la tengo en la cabeza Ah, pues... Pues voy a mirar tu cabeza A ver si veo alguna hora ves Pasa que con tanta luz no se va a ver Hay una cámara, hay una cámara que es buena, mira, esta cámara es buena Sales de ahí siempre Sí, pero él la lleva en la cabeza Ya, pero ¿pa' qué? No, pero no tiene orbes, o sea que probablemente sea escritura Vamos a coger el libro que le va a la fauna La cosa es que tampoco ha hecho nada en el libro, entonces no podemos determinar perfectamente Ya, pero acaba de cerrar la puerta, el tipo se va a cerrar la puerta Me mató No es orbes porque se le veía la sombra, ¿eh? Está maravilloso, en serio, tío, ha muerto uno, tío, ha muerto el otro Sí, tío, mira, ahora estoy viendo Foto por el lado, foto Pobrecito, ha muerto, tío ¿Dónde ha muerto? Mira, Percy, mira, aquí Escúchame, nos la jugamos y nos vamos, nos la jugamos y nos nos vamos Sí, orbes no es porque dice Percy que lo ha visto como una sombra Orbes no es y es una sombra La escritura, es que es muy raro que la escritura tampoco porque la escritura suelen hacerlo muy rápido y cuando estás cerca de... Bueno, eh, a mí no me lo han hecho muchas veces Mira, pero sí, eh Y tampoco, la cosa, lo del agua sucia, no sé cómo funciona, o sea que sí que eso funciona porque parece que nunca lo hace, tío ¿Qué hacemos? Yo creo que eso es en escritura, por tra... eh, escritura Porque por la cámara que han tenido mirando, si ya no sé, uno no lo hace con el pulpit ¿Qué? Ah, es que la cosa, escucha, mira, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso Las orbes salen en plan, a lo mejor a ti no te sale la orbe, pero a tu compañero sí, ¿sabes? Eso es muy random, a mí no me lo hacen muchas veces, mira, que yo no lo veo y de repente viene uno y me dice Mira, mira, ahí, orbe, ahí, orbe, ¿sabes? Bueno Por cierto, las orbes se ven con luces nocturnas, que veis y que veías así A mí me fue otro día el puntito ese dando vueltas Por eso te decía que tú que ibas con la cámara en la cabeza Es que es muy... es que esta cámara está muy mal situada, ¿eh? Esa la ha movido ahora, la ha movido ahora ¿Y eso? No sé, pero la ha movido, estaba enfocando al baño ¿Quién la ha movido? Eh, el que ha muerto, el que ha muerto Bueno, da igual, nos vamos, tío, es que lo del agua sucia hay muchas veces que no funciona Y me da rabia Voy a ver un segundo, voy a ver un segundo si ha hecho lo del agua sucia y de esto Podemos ir juntos, ¿eh? No, 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 no tenéis por qué estar todos ahí dentro, ¿eh? Mira, 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 mira Venga, venga, valientes, vamos valientes Ven, coño, que no quiero que entres desde fuera, ¿eh? Cojones, yo he entrado sin trabajo Es que escuchame una cosa Está aquí, la estoy escuchando Ven, coño, momento Ven, sí A ver, no hace falta que vengáis, ¿eh? Pero yo os lo digo porque podemos ir juntos O sea, que no nos va a pasar nada Está acojonado No quiere ir solo, chavales O sea, en plan que no tenemos que hacer nada separados ¿Y yo? ¿Quieres venir seguro? De igual, déjalo, 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 déjalo De igual De igual, sí Quiero mirar a uno que me va a pasar y nos vamos La poco quiero dejar el otro esperando ¿Qué quieres? Tira tú, tira tú ¿Qué quieres? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Quiero enseñarte esto ¿Qué me quiere enseñar? A ver ¿Vengo, no? Joder, qué pesadilla, tío Atención a la puerta, ¿cuándo vendrás? ¿Sabes esto, rata? Sí Mira, no sé si tú lo vas a ver Ven a las palitas ¿El qué? ¿Ves eso? ¿No ven las patas del compañero? Te quiero ver ahí el compañero, ¿eh? Yo veo aquí sus patas, tío Estaba como bugueado desde arriba abajo A ver, espérate Sí, sí se ve algo, sí Sí se ve la pierna, sí Mírala La deja incrustada en el sol, ahí La deja como si fuera un tornillo, ahí el tío Yo creo que se despierto Yo creo que se mueve este personaje más ortopédico Yo creo que es un poltergeist incluso, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué? Eh, escúchame, acabo de ver, eh, piezas de, de, eh, ¿serán típicos niños? Piezas de niños ¿Sabes por qué? Eh, tiradas, y suelen tirar mucho los poltergeist Las que han tirado hace tres horas Escúchame, es que, antes, antes, por ejemplo, eh, el muñeco estaba afuera bugueado, en plan, como si alguien hubiese tirado a tomar por culo Voy a ver las cámaras y si no ves eso Yo no veo orbes Bueno Es que si, si no ves orbes es un poltergeist Mira, no veo, es un orbe, orbe, ya está Es un orbe, ojo de... Sí, 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 he visto un orbe, he visto un orbe Ojo Te lo he dicho, era un poltergeist Ese tío, he visto un orbe, ya está, vámonos Poner un poltergeist y no, vamos Mira, ahí está, ahí está Mira, mira, yo también la veo, mira, mira, mira He sido un crack, eh, poniendo la cámara bien Vámonos, vámonos O sea, darle, poner orbes, o sea, poltergeist Y nos vamos Luego tenéis puesto el poltergeist Que si no, no cuenta, ¿sabes? Que no os da los dineros Listo Yo lo sabía que era un poltergeist Hola Has muerto un poco, eh Morí cambiando la cámara de lugar Para ver desde el pasillo No nos dimos cuenta Teníamos tus pinotitas colgadas hacia abajo Sí, sí, sí A ver otro de estos Pues bueno, easy clap Amad